Bueno señoras y señores, han tardado poco, la verdad han tardado poco para ya empezar a vender que Mbappé está generando problemas en el vestuario del Real Madrid. Yo no sé si los generará o no en un futuro, puede ser que sí, puede ser que no, esperemos que no, pero ya están empezando a vender que los está creando. Y eso que todavía no han coincidido en el vestuario. Dice el diario Sport, noticia, Mbappé ya siembra la discordia en el vestuario del Madrid. Ojo eh, dice en Brasil aseguran que ya existe una guerra fría entre el astro francés y el clan de los canariños que temen perder protagonismo. Ojo eh, el clan de los canariños le llaman eh, o sea ya están intentando dividir un vestuario que está super unido vale, donde no hay ningún clan de ningún tipo. Pero bueno, dice la noticia escrita por Joaquín Piera, en el vestuario del Real Madrid ya hay una guerra fría preventiva. Entre Kylian Mbappé y el clan brasileño. Quien anticipó el conato de conflicto fue el portal UOL, uno de los medios digitales de referencia en Brasil, la semana previa a la final de la Champions League. La información detallaba, los futbolistas canariños del Madrid temen una pérdida de espacio con la llegada del francés, llamado a abanderar el nuevo proyecto deportivo. Quien estaría más preocupado con el aterrizaje de Kylian es Rodrigo, que ve amenazada su presencia en el once titular de Ancelotti, si el técnico italiano no introduce cambios en el dibujo táctico. Según UOL, las sorprendentes declaraciones del extremo antes de la final en Wembley, en que habría el debate sobre su continuidad, se encajarían en este contexto de querer marcar discurso. La polarización que se antoja entre Mbappé y su corte francesa en el vestuario, y los brasileños que verán aumentada su representatividad con el desembarcante del menino prodigio Enrici, ha ganado algún capítulo más cuando se ha cerrado la temporada de clubes y ha empezado la etapa de las selecciones, con unos en la Euro y los otros en la Copa América, que empieza a disputarse a partir de la madrugada del jueves al viernes en Estados Unidos. Las palabras de Mbappé asegurando que era más complicado ganar la Euro que un Mundial fueron interpretadas en la concentración de las LSAO en Orlando como un desprecio hacia sus futuros compañeros brasileños y todo el fútbol sudamericano. Quien rebatió al francés en rueda de prensa fue Rafinha, el primer líder de la canarinha, a quien le tocó salir en público. El jugador del Barça habló sin embudos, algo que sus compañeros del Madrid no pueden hacer, y trasladó el malestar creado por las declaraciones del francés. El gaucho contraatacó celebrando el triunfo argentino en la final del Mundial de Qatar ante Kylian y los suyos que catalogó como un logro del fútbol sudamericano. Imagínate ser tan triste que para sacar pecho por tu continente celebres o saques pecho por el título de Argentina, que es tu máximo enemigo y rival. Rafinha sacando pecho por la victoria de Argentina, ya que ellos no la pueden conseguir, sacan pecho por la de Argentina. Quedaste muy mal ahí, Rafinha, la verdad, ¿eh? Quedaste muy mal. Es como que el Madrid saque pecho por las victorias del Barça, diciendo, no, es que la Liga Española es la mejor porque el Barça lo gana todo. ¿Tú te pensas que un madrista va a sacar pecho por los triunfos del Barça? ¿Para darle mérito a la Liga Española? ¿Estamos locos o qué? En fin, Florentino se ha encargado durante las últimas temporadas de suavizar el encaje de Mbappé en el vestuario. Por eso fue fichando paulatinamente compatriotas como Camavinga, del State Rennes, y Chouameni, del Mónaco, que Kirián había pedido al Paris Saint-Germain para afrancesar el grupo. Los dos, junto al díscolo Fernand Mendy, ¿cómo que díscolo, eh? Que se niega a renovar para salir como agente libre en 2025, formarán la guardia pretoriana del nuevo Galáctico. El interés por el central francés del Lille, Leni-Jogó, que también está en la agenda del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, responde a criterios no solo deportivos, sino a un juego de equilibrios y jerarquía. Cinco franceses por cuatro brasileños. ¿Pero se pueden escribir más chorradas en menos tiempo? ¿Cómo que Leni-Jogó es un fichaje para compensar el número de brasileños con él en franceses? ¿No será que el Madrid necesita un central? Y Leni-Jogó pinta muy bien. Es que de verdad, menudas estupideces para intentar malmeter en contra del Real Madrid y para generar un problema que de momento todavía no se ha creado. Dios dirá si se creará o no en un futuro. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Lo que sí que está claro es que Rodrigo, pues como bien dice aquí, pues hizo unas declaraciones en la previa de la Champions que le dejaron en muy mal lugar al propio Rodrigo y que puede ser que pierda la titularidad. Pero cambiando y sin cambiar la táctica, simplemente por su bajo rendimiento, porque otros están picando a la puerta con fuerza. Ejemplos como Ardabuler o en caso de que Enrique empiece a brillar pronto, ¿no? O sea que ahí queda, ¿no? Sin la llegada de Mbappé ya Rodrigo no merecía ser titular. No lo merecía. O sea que espabile. Eso es lo que tiene que hacer, espabilar, ¿vale? En fin. Bueno, pues ya tenemos un montón de problemas con la llegada de Mbappé. Veremos si luego se certifican o no. Feliz Navidad para todos. Un piquito. Y nos vemos. Y nos vemos.